¡Ok! ¡Listo! Ah, sí, cierto. Hola, gente de YouTube. ¿Cómo estás? Estoy de vuelta con un nuevo video para el canal y esta vez con Demons Never Lie. Es un juego de interacción que tiene unos pinches gráficos hermosísimos, cabrón. Como pueden ver la maderita, güey, no mames. Ni en Minecraft, güey. Entonces, la razón por la que escogí este juego es porque es un juego de interacciones y tiene unos bonitos gráficos, aunque tiene relevancia con pixeles. Así que es una manera visual de un juego muy única por la razón por la que quise probar el juego. ¿De qué va la historia? Pues la verán junto conmigo. No se las puedo resumir porque sería de spoiler. Y no es porque no la haya visto antes. Hola, John. Me jugué más o menos como 5 minutos del juego porque sí es un poquito larguito en puro texto. Ah, que... ¿Quién eres? Estoy... ¿Sí? Estás muerto. Pero no te preocupes, John. Pronto estarás en un lugar mejor. Ahora, acompáñame. Sí, nada más jugué como... Hasta aquí he llegado. Más o máximo. Unas... Un poquito más de interacción y eso es a lo que he llegado. Hoy es un gran día, John. Espera. Esto es... Está un poco oscuro. Wow. Mucho mejor. ¿Sabes quién soy, John? A ver si lo adivinas. Adiviné la última vez que era un ángel. ¿Eres un ángel? Eso es. Muy bien. Mi nombre es Alba y soy uno de los miembros más importantes de la luz. Hoy es un día muy feliz para nosotros, pues vamos a tener un nuevo miembro. Y eso no es algo que ocurra muy a menudo. Y esa persona eres tú, John. ¿La luz? Ok, la otra vez puse yo en así. Sí, me dijo sí. Obviamente, porque estoy hablando de ti. ¿La luz? ¿Qué es la luz? Quizás te suene más el término cielo o paraíso. Bueno. Tú no puedes recordarlo, pero has vivido otras vidas antes que esta. Hoy la rueda de reencarnación se ha detenido. Tu karma está limpio y por fin tu alma descansará en la luz. ¿O cielo, como dirían los humanos? ¿Reencarnación? ¿Karma? No entiendo nada. Igualmente, este ya lo hicimos yo. Lo que quieres decir es que ya no volveré a ser humano otra vez. ¿No volveré a estar vivo? Eso es. Qué alivio, ¿no? No pareces muy contento. ¿Tengo que irme ya? ¿Ya? Me gustaría poder despedirme de todo esto. Está bien, te dejaré un momento a solas. Tu esencia todavía es capaz de interactuar con el mundo real, pero no te queda mucho tiempo. ¿Recuerda cómo era? Mueve el cursor sobre los objetos de una escena. Este símbolo sirve para mirar los elementos en tu entorno. Es importante investigarlo todo. Puedes encontrar objetos de utilidad. Me imagino que esta madre que está brillando, ¿no? Este símbolo indica que el objeto en concreto debe usarse o combinarse con otro que ya tengas en el inventario. Este símbolo indica que puedes grabar la partida. Los puntos de salvados son bastante visibles. No tendrás problemas en encontrarlos. Me imagino que lo que yo había señalado anteriormente, que es este de aquí. Sí, perfecto. Entiendo. Y por favor, ten cuidado. Cuidado. Por... Por... Por nada. No me hagas caso. Nos vemos en unos minutos. Wow, se siente recaliente la computadora con este juego. O sea, este juego está... Exige, exige, ¿eh? Al parecer. Explota la... Ah, no. Explora la habitación. Es que se arreparece a T, güey. Antes de aceptarlo, güey. Una lámpara ha sido encendida por esa niña, el ángel. Como ha dicho, que si no va, siempre me pasa lo mismo. Nunca me quedo con los nombres. Era Alba. Voy a grabar la partida. ¿Deseas grabar la partida? Sí. Guardar progreso. Juego salvado correctamente. Ok, este... Me gustaría que dejara en los comentarios si hubiera una diferencia de calidad entre lo que... Entre el corte de antes y el de ahora. Sí la hay un poco. La iluminación ya no es la misma de antes, pero sí sigue habiendo hilo. ¿Qué es lo que importa? No te puedes mover, solo puedo hacer flicks. Una taza llena de café. No puedo cogerla. Me estoy desvaneciendo. Lo que daría es poder tomar un buen café, pero ya es demasiado tarde. Parece que nadie ha venido a mi funeral. Qué triste. Ni siquiera ella. Un interruptor. Encender. Mi body, güey. Mi cuerpo inerte. Veo pasar mi vida delante de mis ojos y ha sido tan... Tan... ¡Hola, vértebras! Espérate, no mames, puto grito de mierda. Lamentable. Te he asustado. Tranquilo, no voy a hacerte daño. No me asustaste porque se has que te tenga miedo, sino que me sorprendiste, más que nada. ¿Quién eres tú? ¿Otro ángel? ¿Otro ángel? Veo que ya has conocido a Alba. Te ha dicho que es un ángel. Y tú lo has creído. Yo la... Yo le creo. Pues yo creo que dice la verdad. Los humanos siempre dejándose engañar por las apreciencias. ¿Acaso crees que esa es su verdadera forma? No, pero sigo creyendo que es un ángel. Alba solo quiere una cosa tuya. Tu alma. ¿Mi alma? Ella dijo que era un miembro de la luz y que me llevaría al cielo. El cielo no existe, John. Aunque yo te ofrezco lo más parecido al cielo que puedes llegar a tener. Si llegamos a un trato, claro. Déjame en paz. Por curiosidad. ¿Qué tipo de trato? Vaya, todavía ni me he presentado. Mi nombre es Ocaso. Y al igual que Alba, yo también quiero tu alma. Aunque a diferencia de ella, me he mostrado con mi verdadera forma. Y te he dicho mis intenciones. No he usado trucos. Sé que has tenido una vida terrible, John. Así que te ofrezco lo siguiente. Despertarás de nuevo en el mundo humano siendo joven. No recordarás nada de la triste vida que tuviste. Ni de esta conversación. Y podrás volver a vivir tomando las decisiones correctas y teniendo la vida que siempre soñaste. No entiendo. Si vuelvo a ser joven en la misma vida, ¿no volverás a cometer los mismos errores que antes? Exacto. Si tuvieras demandas con los recuerdos que tenía, claramente podrías tomar mejores decisiones. Y si te resulta que hago exactamente lo mismo que ya hice, ¿de qué serviría? Tú mismo has visto cómo he acabado. No debes preocuparte. Por eso te otorgaré un poder con el que podrás conseguir todo lo que quieras y evitar los errores del pasado. Es mi deber que lo consigas. Es mi parte del trato. De no ser así, no conseguiría tu alma. Y bien, ¿qué dices? ¡Wow! Ok, este... ¡Wow, wow, wow, wow! Esta es muy buena. Porque si le digo que no acepto, puedo encontrarme con Alba. Y podré ver si es buen pedo o no. En cambio, si acepto, pues ya no veré a Alba, güey. Y no sabré si es verdad. Mira, voy a darle que no me fío porque quiero saber qué pedo que pasa con Alba. Si es verdad o no. Ya después veo cómo termina y después empezamos otra vez. Así, veamos más. No sé, no lo veo claro. Creo que voy a esperar a la niña de todos los. Haciéndote el duro, güey. ¿Cómo se llamaba la chica? Esa que te gustaba tanto cuando estabas, digo... ¿Qué te importa? Bueno, no sé. ¿Lucía? ¿Por qué me lo preguntas? Eso es, Lucía. La bella Lucía. Toda la vida loco por ella. Pero nunca llegas a su incóndo. Esas de tus sentimientos. ¿Y sabes qué? Ella también te amaba. Te ha amado siempre. Y por eso vino a mi funeral. Hey, chépate a esas mentiras. Y fuera así, estaría hoy aquí. ¿No crees? Exacto, puto. Es raro que no haya venido a despedirse. A decirme un último adiós. Al igual que tú. Hace tiempo que decidí enterrar sus sentimientos. Y resignarse. De verdad que los humanos soy absurdos. A veces. Ok, este, tienes razón. Tuvo razón, sí. O sea, con la morra que dijo. Pues ya, no sé que nunca lo voy a poder amar. Así que olvidarlo es lo mejor que puedo hacer. Y pues, por eso no fue la funeral. ¿Tiene sentido? Solo dices eso para compensarme. Yo mereces ser feliz. ¿No crees? Además, los demonios nunca mienten. No queda mucho tiempo. Debes decidirte ahora. Como dije, quiero saber qué pasa con Alba. De acuerdo. Ah, qué mierda. No te arrepentirás. Solo queda un último detalle. Una formalidad. Necesito que firmes aquí para citar el pacto. ¿En serio? ¿Me deja dibujar? ¡Ey! Sí, me deja dibujar. Ya te pedí. ¡Ey! 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 Lleva tu sangre y eso es suficiente. Logro desbloqueado. ¡Incentive! Chicos. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y no os coméis nada. ¡Uy! 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 Espera, ¿qué van a hacer con mi cuerpo? ¡Exacto! Que disfrutas esta segunda oportunidad. ¿Qué chingón se ve? Qué bonitos gráficos, güey. Está muy bien hecha la iluminación. Si no se ve mejor es que la computadora estaba sufriendo. Sentí que se estaba calentando. No, 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 no. ¡Ey! 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 Esa es mucha luz, güey. Y volvemos. Capítulo 1 ¡Wow! ¡Es hermoso ese cabrón! ¡Wow! Me siento de lo más extraño. Es la primera vez que me siento tan bien en mucho tiempo. De hoy no pasa. Le voy a confesar a Lucía lo que siento. Quiero disfrutar al máximo la vida. Divertirme y viajar. ¿Se puede saber qué haces en la cama todavía? ¿Qué son las 12 de la mañana? Deberías estar estudiando. ¿Crees que te voy a mantener toda la vida? ¡Ay, Dios, mamá! ¡Qué pasada! Hoy es sábado. Ya te lo he dicho mil veces. No quiero ser médico. Como papá, quiero dejar la carrera. Después del dineral que llevamos gastando. Sí, güey. No mames, güey. Y ser médico te deja barro, güey. Y después te preocupas en lo que haces. Pero termina de una vez, ¿no? Pon tu culo a estudiar. Y como no, apruebes. Todo este año te da toda la... Ok, ustedes no habrán visto. Pero estuve moviéndolo en una cosa porque se sacó todo sin memoria. Mi memoria externa. Que era una memoria que había comprado. Pero no se preocupen. Ya, 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 ya. Ya, ahora estoy usando la memoria de la computadora. Qué parrero que la compré. Va, chido. Puede ser muy útil. Estábamos hablando del rastrillo. Quité esa parte. Objeto de navaja añadida al inventario. Ahora solo necesito un poco de expongo para afeitarme. Y para eso es la fuma de aquí. Pero quiero dejarme ver si puedo ver más cosas. No. Es un bote de espuma para afeitar. La combinamos con esta. Voy a afeitarme antes de salir. Oh, sí. Mucho mejor ahora. Lo sé. Somos sexys y hermosos. Ahora, a buscar un poco de ropa, ¿no te parece? Te voy a arreglarme antes de salir a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno, pues sí, estamos buscando un closet, güey. Voy a vestirme. Me parece perfecto. Listo. Con una chaqueta. Qué chingón, qué chingón. Así me salgo, sí, sin pedos. Bueno, ya ves. No me deja ver más. Ah, esos teléfonos, güey. Cargantes, güey. Hola, Jimmy. ¿Qué pasa, tío? Te has olvidado, ¿no? ¿Olvidado? ¿De qué? Vale, te has olvidado completamente. Habíamos quedado esta mañana para comprar las bebidas de mi cumpleaños. Llevo esperándote una hora. Ostras, perdona, lo siento, tío. Me he levantado rarísimo hoy. No voy a poder ir. Tengo otra cosa antes. Por cierto, felicidades. Por lo menos puedo contar con el coche de tu madre para la fiesta de esta noche. Sí, claro, sin problema. No te cabrees. Luego me pasaré por tu casa. Nos vemos en un rato. Para un día que me levanto de buenas y no paran todos de gritarme. Sí, se está yendo un poquito de la miércoles, ¿eh? A ver, ¿o qué entra este cuarto? Ah, esa es la mamá, güey. Ah, tienen un gatito, güey. No le vas a robar a tu madre. El bolso de mi madre. Las llaves del coche no están aquí. Debe de haberlas escondidas en alguna parte. Pero hay algo mejor. Su tarjeta de cripto dorada. No vamos a usar eso, ¿no, güey? No. Menuda fiesta vamos a tener esta noche. ¡Wow! ¿Robarle a tu madre, güey? ¿Cajones con ropa? No te interés. ¿Qué mierda de ser humano? Debes de ser hijo de tu perra madre para robarle a tu madre, güey. Este cuadro representa lo que más quiere mi madre en este mundo. A sí misma, ¿no? A ella misma y al perro. No crees que ella no te quiere, güey. Ella te quiere, pero de una manera diferente. A ver, ¿aquí? La cama de mis padres. Sin comentarios. Ajá. Los llaves del coche están escondidas entre los cajonines. Objeto. Llaves añadidas al inventario. Supongo que ya tengo todo para poder ir a ver a Lucía. ¡Dios, mi cabeza! ¡Qué dolor! ¡Uy! ¿Se muere? ¿Qué ha sido eso? ¿Esa era mi madre? Creo que ayer viví demasiado. ¿Qué día más raro llevo? No pienso volver a beber más. Pero empezaré a partir de mañana. Hoy es el cumpleaños de Jimmy. Y sería maleducado por mi parte. Creo que tu mamá se va a morir. Un libro. Mi padre se lo regaló a mi madre por su cumpleaños. Fue el 12 de diciembre. Nunca se me olvida por qué el día y el mes con el día en los de doce. Bitseller. Nine Terror by Titan Fry. Parece interesante. Le echaré un vistazo. ¡Oh! ¡Vamos a leer historia de terror, güey! ¡Oh, shit! La noche del prólogo. Hasta las 3 de la mañana, para ser exactos. Casey Matthews, de 8 años, dormía silenciosamente en su cama, cubierta por sus mantos rosos. La habitación estaba completamente a oscuras, excepto por su pequeña luz nocturna en forma de delfín. Las ventanas se rompió y una niebla se metió dentro de la habitación. Un intenso estruendo en el suelo despertó a Casey. ¿No se hace con espacio? ¿Ah, qué? Murmuró Casey mientras se frotaba los ojos. Miró alrededor de la habitación, pero no vio nada. El estruendo cesó. Casey se encogió de hombros y se recostó. Momentos después, la niebla llenó a la habitación a un ritmo rápido. La cama tembló tan fuerte que, de hecho, Casey casi se cae. ¡Mami! ¡Ayúdame! Un gruñido sonó debajo de la cama. Casey tembló de miedo. De repente, el temblor se detuvo. ¡Mami! Llamó de nuevo, pero aún así no hubo suerte. Jeje. Casey rió. Solo fue un sueño. ¿Verdad, Teddy? Agarró su osito de peluche, abrazándolo. Casey se metió debajo de las sábanas y, agarrando fuerte al oso, volvió a dormirse. Momentos después, tres fortísimos golpes se escucharon bajo la cama de Casey. Ella saltó. El sudor le caía por la frente. Hola. ¿Quién está debajo de mi cama? Solo hubo un silencio. Se acercó más al borde de la cama. ¿Hola? Preguntó Casey. Sin respuesta. Casey bajó a la cama, tirando de su manta y se levantó. Lo suficiente como para ver debajo de la cama. Vacío. No había absolutamente nadie. Nada. Solo estamos nosotros. Teddy. Dijo Casey riendo un poco. ¡Ah! Una mano salió disparada debajo de la cama. Agarró a Casey por la pierna. La sacó de la cama arrastrándola debajo. La madre de Casey... Clara oyó el grito penetrante de su hija y corrió a su habitación. Abrió la puerta de golpe y gritó. ¡Casey! Cariño. ¿Dónde estás? Clara se dio cuenta de que Casey no estaba en su cama. Encendió la luz de la habitación y se apresuró a acercarse. Clara revisó debajo de la cama y Casey no estaba. Revisó cada centímetro de la habitación, pero no había ni rastro de Casey. Clara marcó el 911 e informó a la policía de la situación mientras hablaba por teléfono. Se dio cuenta de que la ventana del cuarto estaba abierta. Clara se acercó y miró por la ventana. ¡Oh, Dios mío! Operadora. ¡Veo a mi niña! Está afuera de los... En los brazos de... Afuera. Bajo de la luz de un poste telefónico. Un hombre con gafas oscuras sostenía a Casey por el cuello. ¡La tiene él! Gritó Clara. Clara se asomó por la ventana para gritarle al hombre. ¡Aléjate de mi niña! El hombre levantó la cabeza, miró a la ventana y se quitó las gafas. El hombre sonrió de oreja a oreja. Un cuchillo se elevó desde el bolsillo del abrigo del hombre, levantándolo en el aire. ¡No! ¡Por favor! ¡Deja en paz a mi niña! ¡Casey! ¡Ah! Perdón por el gemido, pero así lo tenía que hacer. Sentando... Sentado en la cama estaba el hombre que se había llevado a... A Casey. Se sentó empapado en sudor y se frontó las manos contra su cabello empapado. ¡Guau! Eso sí que ha sido un sueño extraño. No puedo creer que haya soñado con raptar y matar a una niña. Se rió el hombre. Se levantó y entró al baño. Abrió el grifo y se mojó la cara. Mientras se miraba al espejo, algo le llamó la atención. Notó algo en la bañera, detrás de la cortina de la ducha. ¿Eh? El hombre se acercó a la bañera. Había algo detrás de la cortina. ¿Pero el qué? El hombre arrancó la cortina y gritó. En la bañera estaba el cuerpo de la niña. Casey. Con el cuchillo clavado en el cuello. Fin. ¡Guau! Buena historia. Son relojes con franca horaria. Marcan la hora de ciudades diferentes. Son las tres en Nueva York y las nueve en Tokio. Falta el reloj de París. No está. A ver, vamos a ver qué es esto. El espejo de mi padre que usa con la última de Tokio. Ya parece que alguien le ha quitado la bombilla de Flex. Ya me acuerdo de esto. No creo nada. Ok, vámonos. Vamos. No me desinteracto con esto. Pues vámonos, güey. Un foto de cuando era niño. ¡Guau! Con mi camisa roja y mi sombrero de paja. ¡Qué vergüenza! Está claro que mi madre quería a un niño. ¡Guau! Yo creo que tú y tu madre no se llevan bien, ¿no? ¡Uuuh! ¡Qué bonita casa! Y se queja el pendejo. A ver si me deja observar más cositas, bla, 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 bla. Ok, vámonos. El deportivo de mi madre. ¡Vamos! ¡Dios, otra vez! Ese petido en mi cabeza. Mi cumpleaños ha sido brutal. Ya te digo, ha sido una locura. Vamos a ver si estás muy borracho Mierda, ¿qué pasa? El freno no responde ¿Qué? Yo no me asustes, estoy No estoy ahora para este tipo de bromas Joder, no responde Ese árbol se está acercando muy rápido Se ha atascado, agárrate, rápido Jimmy, no, Jimmy Jimmy Jimmy, Jimmy No llores, tu amigo no ha muerto Todavía ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Me llamo Ocaso, tú y yo del futuro hemos Tú y yo del futuro Me han enviado para ayudarte Hemos hecho un pacto para que te vayan mejor las cosas de aquí en adelante ¿Qué? Es una historia larga y aburrida Así que tendrás que creerte lo que te cuente Atiende y escucha Esas visiones son un don que te he otorgado Te permiten ver lo que va a ocurrir Pero no tiene que por qué ocurrir si puedes evitarlo ¿Me entiendes? O sea, úsalas e intenta que tu vida no sea un desastre madre Tengo cosas que hacer pero te estaré vigilando Sé feliz Guau ¿Qué? ¿Pero qué locura es esta? ¿Qué está pasando? Debo estar soñando Eso Es eso Bueno Voy a ver a Lucía a estas horas Estará a punto de pasar por el parque Eso Eso sí Iré andando